En el municipio de Apacilagua, Choluteca, se ha realizado una importante firma de convenio de colaboración en donde la Alcaldía Municipal, Secretaría de Educación, Sociedad de Padres de Familia, Personal Docente y la Fundación Arolíbano estarán beneficiando a la Escuela Manuel Bonilla y su implementación al programa Educativo Escuela 5 Estrellas. Con esta firma de convenio, 182 entre alumnas y alumnos serán beneficiados directamente en educación básica en sus niveles de primer y segundo ciclo. La Fundación Arolíbano continúa con su papel preponderante de apostarle a la educación a las familias en sus áreas de influencia a través del programa Escuela 5 Estrellas en Valle Choluteca. Estamos muy contentos aquí en este municipio y representación del alcalde, como siempre apoyando lo que es la educación, ya que como siempre digo yo, la educación nos cambia la vida. Muy agradecidos también con Fundación Arolíbano, ya que estamos firmando este convenio y también con lo que es la Escuela Manuel Bonilla, ya que esto es beneficio para lo que es la educación de este municipio de Apacilagua. Estoy en representación del presidente de la Sociedad de Padres de Familias, con alegría, estamos felices debido al motivo de una escuela 5 estrellas, debido a la estructura en la que está. Vamos a tener una mejor calidad de educación, un mejor avance y esto es algo que enriquece al pueblo para un mejoramiento que se mirará en una estructura mejor edificada, mejor educación y sobre todo agradeciendo a la Fundación Arolíbano porque debido a esto ellos, como dicen, no solo se llevan las riquezas de nuestro municipio, sino que también se preocupan y se esmeran por mejorar nuestro municipio. Es excelente porque estamos viendo la gestión de parte de esta fundación y vemos que es de beneficio para nuestra comunidad en el aspecto de educación porque se van a dar proyectos de desarrollo social y de infraestructura que viene a beneficiar al centro educativo de este municipio y que bueno porque a través de la gestión también que se va, este convenio que se firmó, se va a lograr lo que se está tratando de hacer porque es un proceso, esto es un proceso que va paso a paso, pero que bueno que ya se le dio ya el inicio, ¿verdad? Que es lo más importante. Estamos contentos, es algo histórico y algo que viene a darnos el despegue hacia el desarrollo de la comunidad iniciando por la parte educativa que es fundamental. Soñábamos con esto y Dios decía antes de jubilarme, antes de retirarme, tenía la visión de ver un nuevo centro educativo, una población con una educación de calidad. Bueno, estamos muy contentos, con una bendición estar aquí en Apacilagua Centro firmando este convenio con la Escuela Manuel Bonilla donde más de 182 niñas y niños serán beneficiados de la Escuela 5 Estrellas sumando esfuerzos la Alcaldía Municipal, la Distrital de Educación, el INICE que es el componente de capacitación del docente de la Secretaría de Salud, la Fundación Agro Líbano como miembro del Grupo Agro Líbano y sumando esfuerzos para convertir la escuela, Manuel Bonilla en una escuela 5 estrellas, actualmente la hemos evaluado y hay mucho trabajo por hacer. Ya estamos trabajando fuertemente en lo que son temas de formación del docente con los 7 docentes que están en esta escuela. Ahora vamos a entrar en un proceso fuerte de transformación escolar en el tema de infraestructura, en el tema de puerto escolar, en el tema de salud y nutrición que trabajamos nosotros en las escuelas 5 estrellas. Y realmente muy entusiasmado porque esto va a ser de bendición para estos niños y las futuras generaciones que entren a la escuela. Bueno, son más de 182 niñas y niños beneficiados con sus 7 docentes, los cuales entran en todo un proceso de certificación del docente, así que hay mucho trabajo por hacer pero sumando esfuerzos, Alcaldía, Secretaría de Educación, INICE y el cuerpo directivo del centro de la escuela, estamos seguros que lograremos éxitos y también los padres de familia que se suman a este gran esfuerzo.